hola gente bonita como están bienvenidos de vuelta a mi canal en la cocina con flori es para mí un gran gusto saludarlos de vuelta déjenme decirles gente bonita que he pensado que para hacer los vídeos de los vividores pues quiero hablar calladito y como monja me he prometido que como en este año me ha ido también ser mejor persona porque ya no puedo con la conciencia de estar tratando mal en estos vídeos así es que espero me comprendan y si no santa no me va a traer nada para crismas o santa pues si ya me compré ayer un carro a toda madre pues ya que más tengo un carro a toda madre un jeep si eso tengo un hombre que está en mi vida que me hace tan feliz muy feliz inmensamente feliz él sabe de quién estoy hablando tengo mis hijos tengo un nietecito y tengo a toda mi familia que son ustedes los que me ven oh perdón se me olvidaron mis perritos ellos son parte de mi hermosa familia y de mi linda vida perdón 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 si también tengo gallinas oh my god se me olvidaba y aparte de eso hoy en este día quiero para finalizar el año pedirle perdón a todos los canales que yo he sacado a decirles que son unos vividores porque no entregan las remesas les pido perdón de verdad perdón que perdón hombre aquí esto es puro teatrito yo no pido perdón solo a dios pero quiero hablar muy calladito porque ya no quiero exaltarme porque si no no me va bien en la vida lo voy a decir lo más lo más tranquila posible que pueda no quería seguir dándole réplicas a este el de la ventana famosa si se ve hija mía la ven gente hermosa la ventana si sabe lean el rótulo el rubí y los champiñones el dueño de ese canal me dijo hocico de coche me dijo cara de caballo me dijo que si yo estuviera en guatemala enfrente de él si eso me dijo y me dijo que él cuidaba tanto su ventana pero tanto aparte de que dijo todo eso también dijo que a él nadie le da de hartar que a él le da que él si le da la gana sale a vender uno de sus tres pollitos patéticos y los menuditos que le sobran los hace para su almuercito porque cuando las personas son huevonas vagas vividores se conforman con tan pero tan poquito bien pero bien poquito que rica es mi vida de verdad que últimamente la vida mía es tan hermosa tan sabrosa tan rica tan feliz siento que ando en las nubes de la gran felicidad que tengo me siento tan pero tan feliz me quiero llevar la fiesta en paz pero quiero decirle al señor champiñones el rubí y los champiñones quiero decirle a ustedes señor rubí que usted me dijo que yo tenía cara de caballo que tenía cara de coche y usted cara de que tiene señor vaya y véase para un espejo porque usted está pero bien feo pero bien feo está yo creo que para portarme bien y para decirles toda la sarta de vividores y de porquerías no tengo que decir malas palabras porque me lo estoy prometiendo a mi misma entonces si lo llego a cumplir me voy a felicitar en final de año usted me dijo a mi quincón ay señor pero mire mire yo soy blanca señor yo no soy prieta así es que la quincón es su vale verga perdón se me fue una media palabra pero pues es que así le dice la gente porque les vale ve y déjeme decirle que como usted dice que a usted nadie le da de hartar entonces quite su canal si nadie le da de hartar porque los suscriptores le dan de hartar porque son ellos los que ven nuestros videos y entonces de ahí nos hartamos me incluyo yo porque también yo subo videos la diferencia mía es que yo si trabajo yo lo que paso sentada en esta silla señor don champiñones son 10 minutos o 15 minutos pero trabajo y soy una vieja muy chingona como todos los que van a ver el video pero los que me aman porque los que me odian nomas me quieren desaparecer si eso quieren hacer también le quiero hacer un llamado a al señor Lester ay mire señor déjeme de andar levantando falsos usted dice que el cuervo chapín es el marido mío fíjese que no déjeme decirle señor Lester que el que era el marido mío no necesita tener canalitos pedorros de youtube el tiene un trabajo grandísimo que el es dueño de si y que el no necesita pero para nada ganarse y conformarse con lo poquito que youtube paga porque tampoco les voy a decir cuanto youtube paga porque a nadie le importa porque usted señor Lester todavía no monetiza porque no arregla su canalito porque no le da la cabeza usted la cabeza le da solo para puro chupar porque hasta usted sale en los en vivos hablando de mí después que yo lo defendí en una ocasión y gente de mi equipo se fue para ahí a suscribir a su canalito pedorro fíjese señor don Lester que usted se conforma con muy poquito y le dejo en claro que el cuervo chapín no es nada mío ni las fotos que andan rodando por internet por youtube por todos lados tampoco son mías que le parece así es no es pero naditita de lo que ustedes andan diciendo ustedes nomás se hacen como sus propias ideas patéticas en su cerebro pero sabe que también dijo que me denunció para la policía para el FBI para la CIA para no sé dónde no sea ridículo señor Lester la policía no tiene nada que ver con youtube y si el cuervo chapín lo está amenazando pues entonces hable con el cuervo chapín no me quiera meter usted al cuervo chapín como mi marido porque yo todavía sigo casada pero si a mí no me conviene seguir casada me voy a divorciar pero eventualmente yo no necesito dinero de nadie no porque trabajo y solo les doy esta probadita de mi vida porque lo que sigue más allá de mi vida como yo vivo a nadie le importa si ustedes se exponen su vida ese es su problema y arréglense como quieran ese no es mi marido el que ustedes suponen que es las fotos que han regadas en youtube no pero si les digo hay alguien que me hace feliz tampoco les voy a decir quién es que verdaderamente a mí me hace feliz porque no les importa porque jamás les diré nadita de mi vida si ustedes andan creéndose todito lo que encuentran por youtube y google pues créanselo a mí nomás me da risa duermo a piernas suelta pero con las piernas miren pero bien sueltas abiertas y como yo quiera duermo como se me dé la gana tan pero tan feliz de la vida si duermo abierta boca abajo del lado boca arriba pero tranquilamente feliz porque lo que anda rodando por todo youtube nada que ver conmigo así es que los que andan haciéndose sus cositas estupiditas son ustedes y señor rubí usted si me amenazó usted me dijo que me cuide usted si me está amenazando cuidado señor porque usted si me está amenazando solo esto les digo gente bonita de ahora en adelante voy a tratar la manera de no decir malas palabras pero que me voy a defender de esta sarta de vividores eso que ni quepa la menor duda esperen el video que viene atrás les encantará chao gente hermosa ustedes que son un grupo en mi familia y a ustedes si les doy las gracias porque gracias a sus vistas me harto yo yo si les agradezco de todo corazón yo no tengo que decir que a ustedes a mí no me dan de hartar porque debo estar agradecida que ustedes ven mis videos y gracias a los que me entran a dejar también porquerías porque sus comentarios como cuentan oh my god los malos comentarios son los que más cuentan porque a youtube le encantan cuando está la controversia así entonces por esos comentarios gano también dinero gracias la gente que me odia que entra a escupir a mi canal muchas gracias a ustedes y que dios los bendiga gracias gente bonita bendiciones para ustedes y esperen el segundo video deo 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 Gracias.